Hay que venir por otra máscara, porque le rompieron la suya. El público que lo quiere lo apoya justamente en eso, Artur Rivera. Aquí tiene porras, eh. Son de dudosa procedencia esas máscaras mugrosas, por Dios. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Yo calculo que el 90% de la afición está con la legión. No, estás equivocado. El 98. Las matemáticas definitivamente no se te dan. No, el 95. Ni un 13% llegaría. Aquí está The Beer Company. No van a sentar este, ¿cuál es, comandante? Ese es James Storm, el que está sentado. James Storm. Su nombre real es James Black. Y ellos ganaron a Homoside y a Hernández el campeonato de parejas alguna vez allá en los Estados Unidos. Pues ya que andaba por ahí, lo tropezaron. Y lo atendieron. No, hombre, quedan los dos lastimados. Quedan los de la 1-8-7. Y van, ¿por quién es? Por los maníacos. Están muy lastimados los de los cheleros. La Piu Money. Ay, 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 ay. El último gladiador está tratando de esta manera a Nicho. Nicho el millonario. ¡Ajá! Esto ya no podría intervenir. Pero no, que la legión. Exactamente. Los japoneses ya están fuera. Ya están fuera. Conan, ¿ya ves? Y Copete está haciendo su trabajo bien hecho. Está dejando que los japoneses hagan lo que quieran. Claro, eso ya no es novedad también. Bienvenidos a México. Lo tienes amenazado. El Copete es al azar que si no ayuda será despedido. Jesús. Ah, bueno. Ya conoces a Conan cómo se desenvuelve en este tipo de términos. Con amenazas. Con chantajes y demás. Los favoritos a ganar este campeonato esta noche aquí en México, según las encuestas, está entre la hermandad 1-8-7 y los maníacos. Veer & Money son unos grandes, enormes luchadores internacionales, pero están demostrando que en México hay grandeza, hay nobleza y hay mucho, 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 mucho por ganar. Vean ustedes cómo está ahora atrapando, encantando la cabeza a Veer & Money. ¡Qué clase! ¡Qué clase de estacas, doctor! ¿A James Storm? Efectivamente, amables amigos. ¡La tormenta! ¡La tormenta está quedando, están quedando eliminados! Ya se levantó el comandante con una silla. Hace su trabajo, Conan. Él sabe que hay que distraer a Micho, el millonario. Si lo hace, los van a poner fuera de circulación. ¡Qué mal! ¡Qué mal, Conan! Mira, Micho no puede atacar o tocar a Conan. Es correcto. Vamos a ver, queda afuera. ¡Joe Lider! Está afuera Joe Lider. ¿Qué le pasa a ese? ¿Está loco? Sí, sí, está loco. Pero estamos en esto también. ¡Eliminados! ¡Ja, ja! Pero no te... ¿Por qué te metiste, Conan? ¡Caramba, mano! Estaba cansado y me pedió una silla. Yo no sabía que lo iba a usar de esa manera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué gusto verlos derrotados, la 1-8-7! ¡Por no cumplir los contratos! Y se quieren meter con la legión extranjera, la espera más. ¡Oh, Conan! De verdad, de verdad ya... Esto no tiene nombre. Sí, como no se llama Veer & Money. Se llama Veer & Money contra los maníacos. Le dije, Conan, que bueno, que se quede cualquiera de los dos. Sobre todo que se vaya a Estados Unidos para... Y tener pretexto por el festejo. Mira, esto se llama La Torre del Doom. ¡Uf! Es un mordedero de... ¡Ay, ay, ay! Y ahora resulta que Rivera dice Tower Doom. ¡Por Dios! ¡Rivera aquí, inglés! ¡Por Dios! ¿Qué le pasa a Nicho, doctor? Está molesto. Está molesto. Está molesto. Está llorando como una vieja. No sabe perder. Mira, y viene aquí. Ya te dijeron que... Y bueno, distrayendo a la gente. Aunque llore. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Competes! Oye, pero ¿cómo dirige al copete, Conan? Sí. Que lo regresen a los vestidores igual que los japoneses. Es increíble, Jesús. Conan, por piedad, por piedad. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Conan? Si no saben perder, que no compiten. Deberíamos estar narrando, Conan. Uy, ustedes disfrutando. ¿Quieren una chévere? Yo se la invito. Hombre, gracias. Aquí, por lo menos, estamos viendo lucha entre verdaderos machos. Ya se fueron los chillones de la 1-8-7. Está Silver Cain cayendo al vacío, doctor. Es correcto, amables amigos. Vean nada más cómo aparece este que es. El último gladiador frente a este que es la Tormenta cuando aparece Roots. Vaya toma excepcional, extraordinaria. Vaya plataforma enorme y vaya desnucadora, Jesús Zúñiga González. Aquí es a Bobby Rawlia, James and Storm. Beer Company. Bueno, pues el público no está contento con ese resultado. Les gustaría que este campeonato quedara, por lo menos ahora, con los maníacos. Se equivoca. Porque el público piensa con su corazón y no con su cabeza. ¡Guau! Pero qué buen tope. Tope del maníaco. Qué buen tope del maníaco, lo que sea de cada quien. Allá en el fondo ya se va la 1-8-7. Silver se queda. Silver puede quedarse con ese campeonato. Claro que puede, claro que puede. ¿Cuántas oportunidades va a tener? Aquí es el momento, pero lo están bajando. Lo están bajando. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Se acabó la lucha, 1-2. No, espérate, espérate, Conan. ¿Cuál se acabó la lucha? Solamente un segundo. Esto tiene para más, doctor Alfonso Morales, por piedad. ¿Qué crees que dice Conan? Que debe de contar el tirante es 3 por 1-3. ¿Qué es eso, mano? Pero no está el tirante es... Perdóname, este, el copete. Estoy tan... Bueno, es lo que dice el copete es 3 por 1-3. Ya fueron los tres. Pero de veras... Vamos a ver, vamos a ver, Caín. Está con un tackle. Qué bonito tackle, la verdad. Se puede definir aquí. Vámonos, vámonos, échale. Bien hecho. Para mí cuenta muy lento el copete. Demasiado lento, demasiado lento. Se está lento de la azotea, Zúñiga. ¿Cómo no? Aunque sí ya se le fue la gente del estadio. Ah, no, ya no tiene pelo. Pues de lo que se pone Pepe de rodillas ya son como 10 segundos. Entonces no sé cuál te gusta mejor, Pepe o Copete. A ver, Maroñas, hoy te hablan. No le faltes al respeto a Pepito. Con toda la experiencia que tiene Silver Caín, toma las cosas con calma. ¿Sabe a qué hombre se está? ¡Ay, lo pasa! Se lo lleva en el suplén. Viene el conteo. Viene el conteo. Nada. Dos segundos. Nuevamente. Dos segundos. La gran oportunidad para Silver Caín, doctor, la tiene y aquí se le va a presentar. Efectivamente, y es un hombre que tiene una enorme experiencia internacional. El hombre que ha triunfado en el Coraco en Call de Japón. Y tú lo sabes, Conan. Le fue a dar el Super Kick, se agachó. Aquí le está dando Silver una patada a la costilla. Le está el Fireman Buster. ¡Ahí está! Ese puede ser el final. Pues vamos a verlo porque es uno, es dos, y es tres. Nuevos campeones de parejas triple A. ¡Los Maniacos! Oye, hemos visto dos cambios de campeonatos en esta función. Así es. Fíjate que tienes voz de profeta. Tú lo dijiste y así es. Son campeones los mexicanos. ¡Vaya resultado de Silver Caín! ¡Se le da y se le da el chutear en el Palacio de los Deportes! ¡No chantajes, Maroña! ¡No chantajes! ¡Hay estos mexicanos que no sé qué y no sé cuánto! ¡Viste cómo se desempeñó el cuerpo arbitral! ¡Jesús, por Dios! ¡Por Dios! La caravana de las estrellas triple A sin límite se presenta el viernes 2 de julio en Ciudad del Carmen Campeche. ¡Sí! Por primera ocasión en un programa grabado para la televisión en el Tomo del Mar a las 8.30 de la noche. Y después, el domingo 4 de julio, regresamos a la Blanca Mérida en la capital de Yocatán, en el Auditorio San Mná, donde van a las 1 de la tarde. ¡Los boletos ya están a la venta! ¡Luego de la pausa en triple A sin límite! ¡Llegó la hora! ¡No hay más tiempo que perder! ¡Ya está listo Electroshock para defender su megacampeonato ante Dr. Magnet! ¡Bien, bien, bien! De nuevo aquí, en este megaevento, en la lucha estelar, donde voy a conservar el megacampeonato, donde nunca debí de haberlo dejado. Muchas cosas se dijeron, pero ahora lo voy a reter aquí, con una victoria, donde el hombre no volverá a ser lo mismo. ¡Y la lucha libre también! Porque en mi casa, y con mi gente, se me respeta. Gladiador, esto es una verdadera prueba, ¿sabes? Una cosa más, esto es el principio de los maníacos. Una verdadera unión, una unión de la próxima... ¡Larga vida, Silver Jair! ¡Sí! ¡Flavia, a último gladiador! No cabe duda que fueron los mejores en esa lucha. Han hecho muchos méritos y lucharon mucho por esto. Ahora sí, los maníacos son los campeones, los mejores. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Electro? Esto es una unión, el poder, el poderío. No como dijo aquel, que él se ganó el triunfo. Esto es, y ¿sabes, Electro? No nos vamos a meter en tu lucha. Yo sé que tú tienes la categoría suficiente, conocimiento para ganarle a Dr. Banger Junior. Así debe de ser, un verdadero campeón. Gane o pierda, debe de demostrar que es todo un gladiador allá arriba del ring. Y hay que disfrutar el triunfo y a veces hasta la misma derrota.